El personal de la subgerencia de seguridad vial llegó a la avenida Pumacagua y la prolongación Vallejo para continuar con la jornada de sensibilización a transportistas y peatones. El funcionario municipal y su personal subieron hasta las unidades para brindar la charla respectiva a los transportistas. El funcionario municipal y su personalidad de la subgerencia de seguridad vial. Neisser Orna señaló que estas campañas buscan concientizar a la población en el respeto a la normativa para prevenir accidentes de tránsito que se dan con mucha más frecuencia en nuestra ciudad.